Cuando no estoy contigo, la vida se me va de las manos, y cuando estás a mi lado, quisiera detener el tiempo, pero no puedo, te quiero tanto, te siento tan mía, que ya no tengo más palabras, y para grabarte en mi mente. Yo quiero dibujarte con mis manos, yo quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente, y amarte locamente. Yo quiero dibujarte con mis manos, yo quiero dibujarte con mi boca, sentir en nuestros labios este amor que vivimos, y amarte locamente. Te quiero para mí, te siento siempre así, con todo mi deseo. No, no puedo ni pensar, que te puedo perder, porque sin ti vivo ciego de amor. Yo quiero dibujarte con mis manos, yo quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente, y amarte locamente. Te quiero para mí, te siento siempre así, con todo mi deseo. No, no puedo ni pensar, que te puedo perder, porque sin ti vivo ciego de amor. Yo quiero dibujarte con mis manos, yo quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente, y amarte, y amarte locamente. Ay, locamente, amor, amor, locamente.